El siguiente contenido será narrado por tu abuelita. Una misteriosa organización conocida como Fear Lord. A medida que la historia avanza, se revelan detalles sobre el pasado de Skullman y sus motivaciones. El anime combina acción intensa, intriga y giros sorprendentes, lo que mantiene al espectador enranchado mientras desentraña los misterios y revelaciones relacionadas con el personaje principal. Además, Skullman, la serie presenta una variedad de personajes secundarios, cada uno con su propia historia y motivación. Entre ellos se encuentran periodistas, detectives y otros individuos que se ven involucrados en la conspiración y que desempeñan un papel importante en la trama. La animación de Skullman es fluida y dinámica, con escenas de acción bien coreografiadas y capturan la esencia de la lucha entre el bien y el mal. La atmósfera oscura y misteriosa de la serie se refleja en su estilo visual y su banda sonora, creando una experiencia inmersiva para el espectador.